El regreso de la capital de Quintana Roo, Chetumal como zona franca a partir del 1 de enero de 2021 será el punto de partida para la recuperación económica de la región sur, que hoy en día se tambalea por los efectos negativos que ha dejado la pandemia del COVID-19, consideró la Cámara Nacional de Comercios y Servicios Turísticos Canaco Servitur en Chetumal y Tulum. Es una noticia que nos trae mucha alegría a la zona sur, a todos los tetumaleyes, desde luego a Quintana Roo. Eso nos trae buenos beneficios, con el tema que traemos de la situación económica que estamos padeciendo, pues no es un buen punto para reactivar la economía en el próximo año. El presidente de la Canaco Servitur Chetumal Tulum, Juan Jaime Minguer Cerón, indicó que este 2020 ha sido un año complicado por la pandemia, ya que como empresarios no habían tenido ningún estímulo para la recuperación económica y el decreto de beneficios fiscales que permitirán a Chetumal volver a ser zona libre y reducir el IVA al 8%, así como el ICR al 20, será preponderante para restablecer el comercio en la capital del estado y por lo cual celebran la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La recuperación no sabes que es gradual y lenta, pero este es un arma, un instrumento para que se dé, porque no teníamos nada y ahorita con esto nos va a ayudar mucho a que se pueda dar la recuperación económica. Dijo que este decreto ayudará a empresarios a tener esa confianza para ampliar sus negocios y por ende tener nuevas oportunidades de empleo, dado que en los últimos ocho meses del año los empresarios de la zona sur del estado han tenido problemas para subsistir a consecuencia de la pandemia por COVID-19, dado que las ventas disminuyeron y se registraron cierre de negocios. Para Notivision, José Palma.